Eres de Jesús, un devocional escrito por Noemí Gil Gálvez, en compañía de tu amiga Filomena la hormiguita interpretando a la hermanita Yara, Alejo el cangrejo interpretando al hermanito Rafa, Tito el elefante interpretando a papá y la tía Eli interpretando a mamá. Acompáñanos, vive y crece sanamente. Con la luz de Cristo en nuestros corazones, con la cámara ocular de tu imaginación, y con la acción de un verdadero soldado de Cristo, luces, cámara, acción. Hoy interpretaremos Ejercicio, tu camino a la buena salud En Primera de Corintios 9.25, tu Biblia dice Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros en cambio por uno que dura para siempre. Primera de Corintios 9.25 Dios nos ha dado muchos regalos grandiosos y el ejercicio es uno de ellos. Es una maravilla que podamos movernos, caminar, correr, brincar, nadar, andar en bicicleta, trabajar en el jardín, en fin. Tantas actividades. Yo puedo correr y saltar. Las diferentes partes del cuerpo necesitan moverse y por eso el hábito del ejercicio es sumamente importante. Deben aprender desde ahora para que cuando crezcan sea parte de su estilo de vida, así como comer y dormir. Yo quiero hacer ejercicio siempre porque soy de Jesús y quiero crecer fuerte y sana. Porque somos de Jesús, debemos cuidar nuestro cuerpo y tener buenos hábitos. Agradece a Jesús por el regalo maravilloso del ejercicio que nos ha dado para que tengamos salud. Gracias a Jesús por el regalo maravilloso del ejercicio. ¿Qué interpretación tan acertada? Gracias a Dios por el don de la vida, por el cuerpo que nos ha dado y la salud que nos brinda mediante el ejercicio. ¿Y qué actividad tendremos para hoy? Pues la actividad de hoy es bien sencilla. Vamos a hacer una lista de actividades con las cuales mantengamos un cuerpo activo. ¡Oh! Eso suena muy interesante. Bueno, pero antes de comenzar, vamos a cerrar nuestros ojitos para hablar con Dios. Querido Jesús, te damos gracias porque sabemos que tú nos has dado el ejercicio, el poder movernos y estar activos para cuidado de nuestra salud. Nos diste muchas formas de movernos, nos diste la capacidad de desarrollar muchas habilidades como en el jardín, el caminar, el correr y muchas otras. Gracias por ello, gracias por todo lo que nos das a diario y gracias por cada amiguito que está allí al otro lado escuchándonos. Gracias a Dios por cada uno de ellos, Padre. Te lo agradecemos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Amiguitos, recuerden que con la ayuda de Dios aquí estaremos otra vez mañana. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Visita nuestras webs.